Pensamiento de Chafik, legado revolucionario de Farabundo Martí. Y cuando uno recuerda a ese inmenso pueblo que era pobrecito, analfabeta, atrasado, china. Que también se puso en pie y derrotó a varios imperios. Derrotó al imperio japonés y luego ha derrotado al imperio yanqui que no osa meter su nariz allí en ese jardín. Los pueblos están poniéndose en pie y debemos sentirnos orgullosos los latinoamericanos que aquí en nuestro continente. Que es el patio trasero del imperialismo más poderoso de la historia de la humanidad. Aquí en su patio trasero le estamos torciendo el rabo, le estamos torciendo el rabo a la fiera. Le estamos quebrando la cola al imperio, a la bestia. ¿Por qué bestia? Cuando ellos deciden llevar sus intereses a toda costa, asesinan, torturan, matan, bombardean a pueblos indefensos. Bueno, a esa fiera que le tienen miedo porque saca el otro día dijo que cuando nosotros criticamos al gobierno de los Estados Unidos le estamos haciendo daño al país. Es decir, que el daño que le hace al pueblo salvadoreño, el imperio, imponiendo el tratado libre comercio, montando encima de este país a sus monopolios que se han apoderado de la distribución eléctrica y que cada tres meses le aumentan la tarifa a la luz de sus monopolios que se apoderaron, de la telefonía, de los que se apoderaron de las pensiones, y se están apoderando también de los bancos, los que han venido a establecer la ILEA. Según saca, eso es beneficio. El imperio nos está acariciando y nosotros, los del FMLN, que bárbaros, no entendemos eso. Y en vez de irle a agradecer al emperador, lo desenmascaramos. Nosotros somos un partido nacido de una gran lucha revolucionaria. Y no hemos nacido para quedarnos tranquilos y le demos la espalda al pueblo porque ganamos diputaciones y alcaldías. En el año de Farabundo Martí, Shafik vive. La lucha sigue. Arriba a los pobres del mundo, de pie a los esclavos sin pan. Y gritemos todos unidos, ¡Viva la Internacional! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!